Hola y bienvenidos fans de Villagames, soy Levietor y estamos aquí en Final Fantasy 6 continuando donde lo dejamos y antes de continuar a donde tenemos que ir que es a la zona de los ricos a hacer la fantasía esta voy a ir primero aquí un momento porque me dejé cosas, me dejé cosas seguro está lo del reloj, pues es que me faltaron salas por ver, entonces realmente no... bueno, ya nos juntamos con todos nuestros compañeros y conseguimos lo de los eidolones, que es que ahora tenemos la magia de los eidolones, aquí no es, ¿no? Minutero marca 30 vale, vamos a ver que es lo que hay au, ostras, le ha quitado un montón, eh eh, me robo un guante vale nada obtienes un HP oh, jolín pobre señora esta vez es al revés, los ataques sorpresas son que lo hago yo primero entonces son los preventivos está mejor, bien oh, no ha muerto uh, esto era poderoso, ¿no? sí, me recordaba ese fuerte un PH que era un PH que es... ah, espera PH, no que es un PH me quedaban con las de Feni una, tío uff que hace Revitalia duro de poco a poco la había revitalido un enemigo pero esto no... 12% ah, esto es solo por el... por el esper libra y capa eso es el estado capa, locura ah, no, no jolín espera que, tiene la ventana aquí hay otra posada oh me hacieron los que se han detenido, ajusta la hora fuck, no me la sé lo tenía apuntado, pero es que fue hace unos días ah, mierda lo tenía apuntado, pero es que fue hace... o sea los minutos son 30, la hora puede ser que fuese 6 6 30 jolín, no lo sé 50 no ahhh lo tenía apuntado porque me acuerdo los minutos son 30, eso seguro a ver, vamos a buscar mierda ante mis papelones tengo un montón de papeles esto no, esto es esto, no, esto no, esto son ejercicios, esto es física, no, esto es electromagnetismo ah, los papeles del rol, a lo mejor tengo papeles de cuando fue la partida de rol no, esto no es aquí, aquí puede ser mira, a ver, mira minutero señala el 4 6, 10, 5 a ver tengo puesto las 6 porque tengo puesto 10 algún día me diría las 10 sí, ahí está 6, 10, 50 algún día también me diría las 10 pero el tío de este me ha dicho las 30 entonces, a lo mejor hay varias combinaciones no lo sé sí, parece que hay varias porque mira ¿sierra mecánica? mira, se puede abrir esto también ¿sierra mecánica? ¿perdón? ¿dónde está eso? no a ver, un momento no no yo quiero una sierra mecánica, chaval no la pueden llevar no puede llegar ninguno de mis a ver pero esto es un objeto de verdad míralo daño enemigo inmediato a un enemigo usar con el comando de tensión ah, esto es para el ah, pero esto es para mi compañero esto es para el fantasías el reloj me podrá me permitirá poner otra hora ah, pero este es esto es una ay, pero que mierda esto solo vale para el compañero este ay, pero ya no lo tengo me lo iba cambiando porque no me gustaba pero jolín si tiene una sierra mecánica eso cambia mucho las cosas oh, me ha dormido tenue what? what? se ha hecho invisible ay, se ha hecho invisible jolín, pero que mal les estoy fallando todos los golpes porque no ahora oye que no le veo hay que hacer algo a lo mejor alguna alguna magia a ver que tenemos tenemos que ir sí lluvia felina míralo oh lo he vuelto tonto y no le quedan puntos de magia oh, que bueno vale pues tenemos dos ph los ph es para la bueno, no sé esto lo puedo reajustar no ya no entonces no hay nada más esto es que ya lo hicimos esto es la torre que tal a ver aún hay caminito vaya no quería hacer auto tal que la verdad se llama gigantón literalmente el bicho este ah, mierda tampoco tengo las ah, no, sí, sí tengo las técnicas apuntadas eh, espera para la buena ah, vaya no he podido ah, vale ah, pues yo quiero al hermano que puede usar una sierra mecánica no sé estoy bastante in en un videojuego o en un final fantasy en el cual haya sierras mecánicas el holo no tiene minutero además nunca marca la hora correcta qué liada arrebatar ¿qué hace? ay, no me acuerdo cuál era la buena tampoco no creo que sea esa esa no es porque la mía no se cargaba dos veces a ver esta era así 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 tigre no tigre tigre no molaba tanto no sé que son esos ph que estoy ganando oh el número dos vale entonces no, claro pero no puedo ah, vale no dos cuatro y sesenta pero no pero me falta otro reloj entonces o sea me falta encontrar otro reloj a ver aquí coño pero aquí no hay más relojes creo que me voy a ir ya está a ver otra vez la técnica ahí a ver así 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 y así vale este vamos a hacer este por ejemplo vale no era esa tampoco el busidio ese colirio no sé qué busidio ha sido ese vacío ah, vale hace un counter eh, pues no está mal mira oye están aprendiendo magias eh, lo he dicho me falta una un reloj pero no sé dónde está ay, también me da mucha pereza creo que voy a pasar abajo vámonos ya al siguiente pueblo hemos conseguido la sierra mecánica así que la próxima vez que tengamos a al hermano de tal se la damos y lo empezamos a usar un poco a ver qué tal deja de robar con lock tampoco creo que haría más daño si simplemente le meto leches minus no podemos hacernos magia de teleportar no creo es un pueblo pobre señora muerta a lo mejor hay un reloj aquí no, no creo hoy ojo otra vez vale solo porque quiero hacerla atacar con con lock y cambiar de técnica con el otro ¿eh? ¡ah, no! calla, ya, no a ver la magia me tengo electro entonces ahora todos tienen magia porque porque ha tocado joder y esta me ha perdido toda la magia es que no va a haber un reloj aquí es que este marcaba el 30 por eso digo que me llega a faltar otro reloj bueno, da igual me voy a ir ala al pueblo me tengo un pecore de fénix ahora mismo es lo que más ¡ah, no voy a hacer magia! ahora mismo es lo que más me falta y curarme ah, los dos no, el impacto no va a funcionar ¡eh, alguien ha aprendido piro eso está bien podemos huir voy a huir calla si no sabía huir soy imbécil así, así así, así ya me la sé de memoria ¡ah, he fallado! vaya sí, es un animal ajá a ver si soy capaz de hacerla ahora la he echado al revés la técnica, creo sí así, así así, así así, sí vaya, ha muerto ella problema colmillo es la primera de todas mejor busido el primero Tian sube de nivel a pesar de estar del pequeño problema de estar muerta ¿en serio? ¿pueden subir niveles los muertos? ¡ah, no! ¡estas celes! ¿quién es Tian? ¡ah! el el colega el el tú mataste a mi padre ¿no? ese es Tian qué poco puesto estoy vamos a descansar el hombre se emplea a sus negocios con pompa y boato además de juego me gusta mucho la ópera aunque todo indica que va más cosas por la de la diva que por otra cosa 200 guiles como estos ¡ah! pues quiero cambiar al otro pero es que es verdad me dijo no, pero estás seguro que tal porque si no vas a tener que volver hasta allá y no, no voy a volver así que ya me equiparé la motosierra en otro momento para cuando me acuerde que tengo una motosierra que es que la tengo ¿eh? que la tengo a ver ¿tú tienes algo para alguien? es decir no es mejor este no lo tenemos aquí estos son los pergaminos pero tampoco vale vamos si paso por la de esta de tal a ver preguntamos esto de Yudur como llega al imperio cupo esto es Yudur ¿no? creo que sí sí, esto es Yudur Yudur ¿al imperio para qué? es que me he perdido en un momento ¿al imperio para qué queríamos ir? vaya es que mal tú mis guiles recordad que ya tenemos todos magia y somos super guays podemos usarla no funciona parece que simplemente atacar es atracar no era un error de atacar es atracar jolín está perdiendo toda la magia de pronto ahora son magos poderosísimos hace unos días nadie conocía la magia y estaba aprendiendo hechizos sin toni son venga dame unas colas de fénix me voy a dar quince ¿cómo lo ves? vaya soy imbécil ¿cuánto hace máximo el polar? ah no deja ahí está quince colas con los tiempos que corre nadie en sus anuncios se acercaría imperio o se queda tuya de elección mario a la celebrativa es una cantante ópera de esas que me hace una de cada cien años es verdad esto me dijero esta es la casa de subastas si la suma esto ya ha concluido esto era igual esto no ha cambiado esto no ha cambiado esto no ha cambiado no hay puntos que en vector la capacidad imperial hay que ir a vector antes de de comprar la cosa esta ¿quién me dice la única manera de tener es la casa de imperio es por ahí disembarco volador o es que acaso pensabas que iban a proponerte dulce una catapulta ¿por qué me entomas? bueno hay que seguir hablando con la distocataz mansión de Oswer mario what es a mi lo siento te he confundido con otra persona vaya tú y maria sois dos gotas de agua cielos creo que esta vez la hemos liado celes se parece a maria oh ¿quién es maria? ah la cantante de ópera ¿no? eres clavadita maria que no sabes quién es es una cantante de ópera muy famosa si es verdad este lo revisamos anda pues el celes se parece a maria podemos utilizar eso a nuestro favor uh esto ya estuvimos aquí y no no había nada en principio pero me pone muy nervioso este sitio me acuerdo una vieja vasija uy perdón estaba quitando lo del antivirus quiere que pague jajajaja vale oh se le debe haber caído aquel hombre aquel hombre es el director de la troupe que actúa en la ópera todo el mundo le llama empresario desde que llegó a cuarta esta carta cuarta como el rol esta carta está más nervioso de la cuenta mi amada maria he decidido tomarte como esposa así que voy a secuestrarte en breve el taur errante quién quién es este fulano errante hijo mío en qué mundo vives vaya hostia míralo ey jugador errante de que a bordo de su barco garito el blackjack a esa isla de la elegidez moral de la sociedad set setzer qué suerte que no cambié la tecla ahora me quedo con el interior siempre porque jolín hay nombres en todos los episodios es setzer el dueño del único barco volador que queda en el mundo y donde está cid mira cuantas mierdas si tuviéramos aquella nave podríamos poner rumbo al imperio vamos a organizar una quedada con el setzer de marras cómo cómo si la setzer de la ópera eso de yur jolín mira mi siguiente paso ir a la ópera por fin veremos esa escena de la ópera se supone que hay una escena de la ópera muy emotiva vamos a ver si hay algún corazas alguna uff jolín muchas un vestido blanco un equipo ninja un escudo de mitrilo de mitrilo oh porque la sirena ahora tiene una ah porque ha llegado a la máxima oh que guapo ha llegado a su máximo poder que ha llegado a la 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 de este Este imbécil. Vale. Ahí está. Vale. Vámonos. A la ópera. Vamos a ir en Chocobo. Mejor. Total, cuesta 100 guiles nada más. Y siempre es divertido ir en Chocobo. ¡250! ¡Me han engañado! Madre mía. No es muy de frenar el Chocobo, ¿eh? A tu casa. ¿Vas a hacer un guardado? ¡Ja, ja, ja! Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¡Ah! Habéis vuelto. Hemos leído la carta. Parece que ese ser está decidido a secuestrar a María. Me juego lo que queráis a que aparece en el momento álgido del primer acto. Le cuesta llamar atención. ¡Maldito! Decidido. Decidido. Cuando aparezca nos echamos encima de él y le trincamos. ¡Y un cuerno! Vais a echar a perder la función. Me quedaré de patitas en la calle. Eres el dueño de este sitio. Pero algo hay que hacer, ¿no? Pero algo hay que hacer, ¿sí no? ¡Menudo desastre! Solo pretendo que la función salga bien, pero no quiero perder a María. Vas a hacerte tú pasar por María. ¿Y si no y yo pasamos a Celes en el equipo? Tú deja que la secuestren. Nani. Será nuestro señuelo. Cuando la cojan solo hay que seguirla hasta la nave. Con un poco de suerte, Nani. Una vez allí podremos hacernos con el mando. ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo le pasa algo a María? ¿Quién te ha dicho que el señor es María? Ella está escondida en algún lugar seguro. ¿Cómo dices? No, no, no. ¿Cómo decías que Celes se parece a María? ¿Qué? ¿Yo? ¡Ella será nuestra María! Dejaremos que César se la lleve y nos dirija a su nave. ¡Espléndido! Sí, ahí. ¿De qué vais? Soy un exgeneral, no una cantante de ópera de repuesto. ¡Ahí va! Es imbécil, la verdad. ¡Qué coqueta! Se ha alargado. Se ha alargado en un sitio que no conoce. Do, re, mi, fa. María. Así me gusta. César no es el único que tiene guardada una sorpresilla para vosotros. ¿En serio este bicho está aquí? Vais a flipar. ¿De verdad este bicho está aquí? Ese bicho... ¿Por qué ese bicho es importante? A trabajar. Tenemos que hacer de ti una estrella, Celes. ¿Pero qué? Es que nadie va a leerla. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Qué pinta el pulpo? El pulpo ese asqueroso. Oh, es la escena de la ópera. ¡Madre mía, mío! ¡Madre mía, mío! ¡Ostras! ¡Pero mira qué guapo! Me olvidé, el director. Es la hostia. Este es el palco de arriba, ¿no? Y no hay ni Dios en tu ópera, chaval. ¡No se ve nada de ahí! Esto es fantasía. Es fantasía. Dios, me encanta. Me encanta lo de las cuerdas. El director es la repolla, míralo. Están metidos en cuadritos. ¿Cómo ha llegado aquí? La guerra entre el este y el oeste. Pero no estaba sentado con nosotros. Se encarnizaba día tras día. ¿Está cantando? Tuve que cantar. Draco, soldado del oeste. Piensa en su amor. María. La actriz se haga como el personaje. ¿Quién lo espera en su tierra? A lo mejor está cantando. No lo sé. Digamos que esto no, ¿vale? A partir de ahora cantan. Esto es una presentación. Que también tendría que hacerse cantando, realmente. Jolimo, vamos a ver una ópera entera. Esto es la polla, tío. Ahora sí que cantan. Toma. Yo no puedo con el director, tío. Es mi animal espiritual. Vale, iba a decir, tengo que cantar yo, pero no. Lo hacen ellos. Ay, sencillamente maravilloso esto. Esto es la pollísima, tío. ¡Ay, qué mola un montón! Me encanta. Es espléndido. Es maravilloso. Esto es maravilloso, tío. Esto... Lo puedo intentar cantar. En directo. No sé. Es tanta información de golpe que me está haciendo. Este juego es la repollísima, tío. Ah, me puedo mover. Sí. Voy a ver cómo van las cosas por el camerino. Espero que esto funcione. ¿Eh? ¿Por qué canta todo el mundo? No. ¿A dónde os dirigís? Deberíais relajaros y disfrutar del espectáculo. Sabine no entiende el concepto de la ópera. Habrá algo por aquí. Sabine no entiende por qué canta todo el mundo. Oh, esto va para arriba. Esto es el camerino. Oh, no. Esto está cerrado. Sabine no comprende el concepto. Demasiado complicado. El director es lo mejor que hay, tío. Pero necesito un alerta de twist que sea el director haciendo ahí. Y de fondo la novena de Beethoven. Súper heavy. Madre de Dios. No puedo dejar pasar. Es demasiado peligroso. What? Tramollista. Pero, tío. Ay, pero que realmente suena una cancioncilla. O sea, están haciendo mierdas. Independientemente de lo que yo haga. ¿Dónde están los camerinos? Ah, que se puede salir por aquí. No había visto, tío. Ahora vamos a ver la carta del pulpito. ¿Puedo ir por aquí? No, está cerrado. No. Estamos en plena función. Ah, se la ha llevado. Oh, buenas tardes. Oh, oh, oh. Oh. Jolín, está muy guapa. Siempre has sido tan... Jolín, Locke. Locke, ¿por qué me ayudaste aquella vez? Porque estoy harto de perder a las chicas que me gustan sin hacer nada por evitarlo. Estamos súper nerviosos. Vale, vale, vale. Interpretemos. Soy la sustitu... Ay, adiós, ¿no? Esa cinta te queda muy bien. Dentro de nada me toca salir a escena. Y una de las más importantes, además. María está preocupada. Cree que algo le ha pasado a Draco y transforma su pesar en canción. ¿No deberías repasar la partitura por última vez? Ah, vale. ¿Lees la partitura? Sí. Escena 1. Héroe mío, luz de luna que bañas mi corazón. Mi amor inmortal por siempre estará renovando promesas. El olvido, la tristeza, no me vencerán jamás. Te has aprendido una ópera en doce minutos. Recuerdo de ayer, tan calada mi alma. Cruel destino, sus caprichos me han dejado de ti. Si no estás aquí, no puedo vivir. Regresa pronto a mí. En este momento coges las flores, subes las escaleras y las arrojas desde el balcón más alto. Esto es un... Tresillo. Hazlo antes de que termine la parte instrumental. Tenemos muy poco tiempo antes de la escena 2. Empresario. Vale, que se lo ha escrito. Qué guapo. No, no. Estoy ok. No debe... Pero se te lo ha repasado. Pero bueno. Ya lo hemos leído. Escena 2. No hay escena 2. ¿Qué hay que esperar? Ah, puedo venir por aquí. ¿Nani? Ah, ya tengo que salir. Vale. Jorín. ¡Ahí va Dios! Espérate un momento. Sube un poco el volumen, eh. Las tropas del oeste han caído y el castillo de María ha pasado a manos del ejército del este. Obligada a casarse con Rals, príncipe del este, María busca a Solaz en las estrellas pensando en su amor. Draco. La siguiente frase es... ¡Oh, mierda! No me acuerdo. Pero mío, ¿eh? ¡No me acuerdo! ¡Mierda! Me lo tengo apuntado. Lo he leído dos veces. Me estará robando promesas. Solo quiero... ¡No lo sé! ¡Oh, no! ¡Anda! ¿Me quiero repetir? Esto no era así. ¡Perdón! Fin del juego. ¡De verdad! Es fin del juego, de verdad. Vaya. No se anda con mierdas. Hemos conseguido tres días a hacer todas las pesadas de este mental de ayer. ¡A por todas! ¿Esto es canon? Si te equivocas canónicamente ocurre esto. ¡Ay, va Dios! Supongo que... Podrían haber simplemente reiniciado. Ya está. No hace falta inventarse la mierda que... ¡Jolín! Esto saca un poco de... La pese me ha intentado meter la gamba. ¡Jolín! Esto es súper... Anticlimático. Venga, a ver. Héroe mío, luz de luna que bañas mi corazón. A ver. Héroe mío. Me ha morir mortal, pues siempre está en la promesas. El olvido, la tristeza. Tristeza, volumen, zanjamada, tempestad, recuerdo de ayer, encargo a mi alma. Cruel destino. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me apunto a mí. En este momento coge las flores. A ver, coge, espera. Coge es flores... Es... Y arrojas. Desde el balcón más alto. Ante que tiene la parte instrumental. Vale. Y este nada es como etcétera, etcétera. Vale, vale. Jolín, tampoco había tanta frase, pero... Un poco anticlimático esto que de... Te ha desequivocado canónicamente, yo que sé. Lo repite. Se convierte en repetición y ya está. Pero bueno, yo que sé. Es un poco el volumen, va. A menos esta parte. Héroe mío. Repito, ¿qué ocurre si haces esta escena sin tener a... A la chica? Qué fácil es saber, ópera, tío. Me lo olvido. Es que ahora le antes de que... De que termine la musiquita. Ay, qué bonito. Esto es una maravilla, tío. Este juego es... Jolín, o sea... Está subiendo escalones, ¿eh? Es mis favoritos. Cruel destino. Que chulo, me encanta. O sea, es muy impactante, ¿eh? Creas que no, llega bastante. ¿Dónde estás aquí? No puedo vivir. Regresa pronto a mí. ¡Ondo! ¡Jugarilla! Escena 2, ¿no? ¡Oh, que me puedo mover! Ven, María. Baila conmigo. Tengo que bailar contigo. ¡Pero bueno! ¡No puedo bailar en un Final Fantasy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! Les toca arrojar desde el balcón más alto. ¡Nani! ¡Ay! No he llegado a tiempo. Lo siento. ¡Ah, vale! ¿En serio? Hay que hacer esto antes de que termine... Claro, antes de que termine la parte instrumental. Aún nos quedan dos días de representaciones. Si fallas, supongo que te mueres. ¡Ostras! ¡Pero esto es una fantasía, chaval! Es súper complicado hacer bien la ópera. O sea, tengo que bailar con él. Vale, es que me he quedado muy tonto. Tengo que bailar con él súper rápido. Y luego subir a tirar el... Subir a tirar el cacharro. ¡Jolín, tío! Es que no me lo han... O sea... Yo qué sé. Ya he repasado. Ya tengo apuntada. ¡Ay, que he repetido todo! ¡Ay, un poco anticlimático! Estas cosas... Molan la primera vez. Pero si lo tienes que hacer tres veces... Ahí va. Perdón. Oye, está súper guay. ¿Puedo meter una referencia a esta escena en el rol? De alguna manera. Puede pasar una cosa así de guapa. A ver, el héroe mío... La primera es fácil. Me encanta. Es que me encanta. La escena es una maravilla. La cosa es que es un poco como Oriente de Blind Forest. Que cuando... Era así súper emotiva y tal y... Y morías, tenés que volver para atrás. Y cuando era la octava vez, perdía ese mega efecto. Pues esto es un poco igual. Tener que repetirla le quita fuerza. Pero bueno... También es que soy un flipo ahí yo. Yo lo olvido. O sea, lo estoy haciendo mal sin querer. Pero yo qué sé. No se vea que había que bailar con este hombre. Que baile más malo. No te voy a mentir. O sea, le vas persiguiendo. En la tempestad, recuerdos de ayer, dan calor a mi alma. Tú el destino, tus caprichos, me han alejado de ti. Si no estás aquí, no puedo vivir. Regresa pronto a mí. Muy bonito. O sea, mi voz no. Lo siento. Eso lo siento. Pero un bonito. ¡Ah! A ver, Don Flores. Vamos a hacerlo rápido. ¡Va, eh! ¡Eh! Rápido, a bailar. Sí, sí, sí. Bailo contigo lo que quieras. Lo que quieras bailo contigo. Te bailo la boca, chaval. Sí, 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 sí. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Te atraveso y todo! Súper antiestético. ¡Ah! ¡Ah! ¡El balcón más alto! ¡Ahora! ¡Cómo de grande es este escenario! ¡Ah! ¡Pero tíralo! ¡Ah, vale! Hay que esperar que termine la música. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Amor mío, amor mío, amor mío, te agradezco, tu bondad y tu candor. Es tu bendición, la fuerza interior, que me guía al mañana. El silencio me traiciona con el eco de tu amor. Y en la oscuridad se marchitará la flor de este amor. ¡Ah! ¡Ah! Oh, suena a este a fumar. ¡Oh! ¿Me vas a raptar? ¡El príncipe Raz está buscando a su pareja! ¡De baile! Por favor, deja de darle vueltas al pasado. Nuestro reino ahora forma parte de los territorios del este. ¿Estáis los que van a acabar juntos? Ojalá estéis los que acaben juntos. Sí, pues, skip. Sí. Muy bonito. Me gusta. ¡Eh! ¡Qué guay! Está muy chulo. Es una maravilla esto. ¡Ja, ja, ja! No puedo, tío. El director es lo mejor que hay en este mundo. Pero de lejos. Has fallado dos veces en un acto y piensas hacer el resto de la opera bien. Lo has hecho genial, Celes. Ah, no. No te puedes meter por ahí. Ahí sales. Hola, buenas tardes. Vaya, hombre. Hay que repetirlo ahora. Eh, la carta. Lo mismo. Jolín. ¡Ah! Pues me parece una idea genialísima esta parte. Es una maravilla. Os debo una, colegas. Así que sintiendoos mucho os pienso a guardapunción. Ultros. Me caches. Será mejor que avise al empresario. ¿En serio? ¿Esa es la carta que habías manejado? Me hace gracia que Ultros tenga como importancia mínima en esto. ¿Qué? Los supervivientes del oeste nos atacan. No, es imposible. ¡Al ataque! ¡Deteneos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves que es la leche esto? ¿Cómo puede molar tanto esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No va a evitar! ¡Ja, ja, ja! Tiene esta musicalidad... Es que es flipante. Tiene mucha musicalidad, tío. No puedo, tío. No puedo. Van a luchar ahora. Pero, ¿cómo planeas echar la operal? Pero, ¿cómo planeas echarla donde el daste? ¿Con eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Un yunque de cuatro toneladas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a poner algo de peso extra en la cabeza de María! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues a más de lo esperado! Por lo menos me va a llevar cinco minutos empujar esto hasta el borde. No me lo puedo creer. No puedo saltar amarillo. ¡No hay maravilla! Tiempo que perder. Habla con el tramoyista que está en la habitación de arriba a la derecha. Él te ayudará a llegar arriba del escenario. Eso está hecho. Cinco minutos. ¡Madre de Dios! Buenísimo. Por lo menos me ha llevado cinco minutos tirarlo. Y pasan cinco minutos. ¡Ostras! Este juego está escalando muy fuerte en el top, ¿eh? También el empresario, así que tienes que subir al telar. Empieza por bajar el interruptor que está más a la derecha. No se ocurra tocar ninguno de los otros. ¡Ah! ¡Ah! ¡Debo resistir! ¿Y ahora? La puerta que da la habitación de la mano izquierda del escenario debería poder abrirse. Puedes llegar al telar desde allí. ¿Perdón? ¿Qué puerta? La puerta que da... ¡Ah! Pero hay que dar la vuelta entera. Vale, vale, ya entiendo. Ya está. ¡Ah! ¡Debo resistir la estupidez de tocar el resto de interruptores! ¡Corre, Sabín! Si no... A lo mejor si no tienes a Celeste ocurre lo mismo. Solo que la chica es María. La verdadera María, el empresario se arriesga a meterla ahí. Aquí voy a contar los ratones. Me pueden tirar. Me imagino lo... ¡Ah! Sí que... Pero pasa el tiempo, ¿no? Sí. ¡Me cago en la leche! Lo subo un montón. En realidad está mejor porque el tiempo pasa... Eh... Eh... O sea... Si yo... Eh, ¿perdón? ¿Cuántos ratones hay? Que no sé huir, eh. Espera. Ah... Fuck, hay. ¡No! ¡Ah! Voy a morir, tío. Se están pegando entre ellos. Por el Kai-sit. ¡Oh! Pero se han curado. ¡Pero bueno! A lo mejor hay que matar a los... Ahora, a lo mejor ya no... Ya no saben más. Ahora que saben los... Otros muertos. Los amarillos, ¿no? No, no, no puedo... Sí, ya se van. ¡Ah! Aquí me maté a los amarillos. Vale. Aumento. Vale. Vale. No puedo pegarme con ningún ratón más, eh. No, 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 no. Ah, no voy a llegar, tío. Y si llego yo voy a llegar tocadísimo, eh. A la batalla. Espera un momento. Así, 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 así. Todo el tipo de utilizar ultrapociones antes de... Mira, parece que así sí que se para el tiempo. Ahora. Empaca ultros. He llegado. Diablos. Diablos. Oh, no fastidies. Ajá. Oh, no. Oh, 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 no. ¿Y ahora qué? Con estas dos fuera de combate, ¿quién se va a quedar con la chica? ¿Cómo va a continuar la historia? Ahora viene el del barco, ¿verdad? A llevarse a la chica. ¿Quién soy yo? ¿Puedo llevarme a alguien? Oh, va a empezar a cantar. No fastidies. Que lo que empieza a cantar. Vamos. Pero fuertísimo. Aquí empieza. Mira, no. Está a punto. Empieza. Dale, Locke. Ni Draco ni Rall son merecedores de la mano de Feles. Quiero decir, solo Locke, el aventurero más grande de todos los tiempos es digno de ella. Lo que hay que ver. A este le hace falta un cursillo de interpretación acelerado. Silencio insolente. Te hallas en presencia de la realeza octópoda. Un ratero como tú no es rival. Para mí, te reto un duelo. Igual la cosa consigue ponerse interesante y todo. Música maestro. He vuelto. Cuánto tiempo, ¿verdad? ¿A qué me echabais de menos? Esto es canon, tío. Esto está pasando en un videojuego. Oh, ha fallado. No puedes hacerle eso. Esto va a funcionar o no. No creo. Cambiamos de técnica. Capa. No va a funcionar, pero bueno. Uh, a ti es ceguera. Este. Ahí, cambiamos de técnica. Uh, vamos a hacer vuelo del Fénix. Está quitando un montón de vida. Sobre todo al hombre este. Oh, esto ha quitado un montón, me acuerdo. Me hace contra todo. Lo cual me parece un poco feo. Pero bueno. Al menos esto funciona. ¿No tenemos magia blanca? Solo CLs tiene magia blanca. Un chafón más. Me doy pena a mí mismo. No es bueno. Ah, es que ha perdido. Ah, ha perdido. Le he ganado. Jolín, no me estaba ni dando cuenta. Dos kills. Ja, 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 ja. Es suficiente. Uh, el otro, ¿verdad? Mis felicitaciones. Ha sido una actuación maravillosa. Hay que poner una voz más boya a este. Latado. La ha desnudado. Setzer. Soy. Soy. Soy un hombre. Soy un hombre. De palabra empresario. María es mía. Me quita un poco de seriedad. Pero bueno. La voz de Buggypong será correcta. Cada dos por tres tenemos un giro inesperado de la trama. Cuando todos nos pensamos que María acabará casándose con Locke, aparece Setzer, el usurpador. ¿Qué va a ser de la codiciada joven? No se pierdan la segunda parte. Increíble. Esto ha sido una maravilla, la verdad. A mí me cago en la leche. Es que es bellísimo esto. Hizo un gif de este tío en algún lado de mi vida. Mira, lo es sencillamente precioso. Dándolo todo ahí. Chaca, chaca, chaca. No sufras pronto. Te prestaré toda la atención. Que mereces. O sea, no sufras pronto. Oh. Madre mía. A que se tira. ¿Ese tiene una cuerda? Qué guapo. Qué pasada. Das el pego como actriz, Eles. Ya vale. Pero el verdadero espectáculo está a punto de comenzar. La segunda parte. ¿Dónde está Setzer? Tiene que estar al caer. Hola, buenas tardes. ¿Se puede saber qué hacéis aquí? Tú no eres María, ¿verdad? Setzer, necesitamos tu ayuda. Tenemos que... Mola, estaba pensando. Ahora le daré una paliza, pero no claro. ¿Por qué? Se supone que querían su ayuda. Necesitamos tu ayuda. Tenemos que llevar a Vector. Solo con tu... Si no eres María, no tenemos nada de qué hablar. Espera. Hemos oído que tu barco es el mejor que hay en el mundo. Y que eres el mejor jugador de azar de todos los tiempos. Mi hermano es el rey de Fígaro. Si nos ayudas, puedo pedirle que te recompense. Soy guerrero de Doma. Por favor, tened la bondad de ayudarnos en nuestra causa. Venid conmigo. Jolín, qué fácil de convencer. Entonces, no me maninterpretéis. No he dicho que os vaya a ayudar. Jolín, qué fácil de convencer. No he dicho que os voy a jugar. 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 Pero... Perdido, familia, amigos y todo cuanto me quedaba. Guay. El sonido. Guay. Bueno, creo que tenemos algo en común. ¿Por qué no luchamos juntos contra el imperio? Pues, agosto roja. ¿Por qué? Está bien. Si cedes a casarse conmigo, os ayudo. Si no... ¿Qué? ¿Pero de qué vas? Vale. ¡Ju! Muy bien. Entonces, trato hecho. No te precipites. Yo también tengo una condición. Lancemos esta moneda. Si sale cara, nos ayudas. Cruz y soy tuya. ¿Qué dices, don ludópata? ¡Ja! Me gusta la idea. A jugar se ha dicho. Celes, ¿estás segura si te casas con ese tío? Que no os quepa duda de que Manciar ha puesto nombre con actos deshonrosos. ¡Sí, hombre! Le va a tocar las tetitas. Bueno, listo. Vaya, es una pelota en realidad. ¿Qué ha salido? Cara. He ganado. Te toca cumplir con tu parte del trato. Es una moneda de dos caras. Vaya moneda. Debe ser muy valiosa. Es la primera que veo con dos caras. Me parece que te la han dado con queso del ludópata. Hombre, yo hago eso y digo... Pues no... Pues no ha valido y no os doy mi ayuda y os vais a tomar por el culo. Pero las trampas son parte del juego, ¿no es así? ¿No? ¿Cómo puedes caer tan bajo? Me encanta. De acuerdo, os ayudaré. Un jugador de azar contra el imperio. La muerte está en los dados. Suena bien. Me estoy entusiasmado y entusiasmando y todo. Hacía mucho que no sentía este cosquilleo. No creo que esta chatarra pueda mantenerse en el aire por mucho tiempo. ¿Estás seguro de que no nos iremos a pique? Todo cae cuando llega su momento. La vida es un juego de azar. Tú juegas tus cartas y el destino las suyas. Si tenemos que llegar con este trasto, van a vernos a mil lenguas de la redonda. Lo mejor será aterrizar en una distancia prudente. Nada que objetar, me quedaré a bordo. Así tendréis la nave a punto en caso de que haya que salir pitando. Ya los 56 minutos en cuanto lleguemos lo dejo. ¿Puedo girar? No. Jolín, el imperio es un estadio de fútbol. En un concierto. Madre de Dios, qué cosa más grande el imperio. El imperio es un campo de béisbol. El imperio es más grande que un continente. Ahí va Dios. Albrut, hola, buenas tardes. ¿Puedo pasar o...? ¡Obedeced al imperio! Ah, unos cuantas de estas. ¿Con las de Fénix? Tampoco hace falta. ¿Nada? Suspicius, suspicius, suspicius. Está destrozado esto. Bienvenidos al Brook, la ciudad ocupada. Vaya. Jolín, pues vuelvo en otro momento si aparece. Si lo que buscas son buenas armas y corazas las encontradas en las tiendas de Zen al norte y Maranda al oeste. Vaya. Bueno saberlo. Estas son de mierda. ¿Cómo va esto? Jolín, no me bloquees el paso, abuelo. Bueno. Vacío. Vacío. ¡Wow! Míralo. Aumentan 12,5% los PMs mágicos. ¡Qué maravilla! Es una mitra. Vestido blanco. Potencia la magia. Pero ya. Ya tiene el vestido blanco. Ya lo tiene la chica, ¿no? Un momento. Hacele. ¡Ah, vale! Que Jolín se ha desnudado. Vale. Es que me mola. Prefiero mirar las armas primero. Ahora miramos las armas. Hombre, es un 12% más de puntos de magia. La verdad es que está bastante bien. Puedo descansar gratis. El emperador Gastal me ha encargado un cuadro, pero no tengo ni idea de qué pintarle. O sea, es que puedes pintar una polla. Píntale esta. Ha habido cosas guays en un Final Fantasy y luego está lo de la ópera, ¿eh? Es una pasada. Con razón la gente decía que era tan bueno. No, efectivamente. Es que es muy bueno. A ver. Esto nada, esto nada. Tú no estás. Espada Bastarda. Surkel y Pergamino. No, no, Bastarda. Para Celes. Ah, no tiene Perseas. Uy, espere. Ah, no lo sé ya. Hipermuñeca. No está en potencia de ataque físico. Ehm, le voy a poner ataque más geofísico. Este me gusta. Y el pendiente subía. Puedo de la magia. No está, no está. Me gusta lo otro. Lo de proteger a las mujeres. Me gusta. Esa no está mal. O podemos ir de la mierda y poner un... Una hipermuñeca y ya está. Un guante coloso. Un guante coloso. Todo rico. Vámonos, a ver. Soy un erudito del armamento clásico. Hace mil años existieron dos armas llamadas Artema. Que fueron usadas en la guerra de los Magi. Una de ellas fue una espada cuya hoja está embuida del poder de su portador. La otra fue una bestia hacía para engendrar el caos y la destrucción. Vaya. Artema está en este juego. ¡Ey! Sé que hay al menos un juego. Pero creo que es el 8 donde Artema es un arma... Pero es un señor. O sea, es una especie de bicho. Un caballo. Dos mitras. Una para Celes. Que me mola bastante. Y la otra para Sabine. Y a ti te optimizo. Y a ti te optimizo. Me acuerdo que encontremos un arma mejor para... Este pueblo pertenece al imperio. Está prohibida la entrada al puerto. ¡Aparta! Es que una vez que estoy ocupada... ¿Haciendo qué? Parado. Está parado. Fantasías. ¡Ey! Fantasías. ¡La madre de Dios! ¿Esta música? ¡Pero bueno! ¡Oh! ¡Taisy! ¡Pero bueno! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Es un cabaret! ¡Bombón! ¡Mira pa' qué! ¡Bombón! ¡Mira pa' qué! ¡Bombón! Mira que esto dice lo mismo. Seguro que ni siquiera tienes dinero. ¡Jolín! Yo que sé. Porque estamos en un puti. O sea, no, pero... ¡Hola! ¡Ey! No eres del imperio. Ya te estás largando, Julín. Creo que me ha pasado. Por el alpiste. Quita. Aparta. Es que no ves que estoy ocupado. Es que vas a comprar... Es... Y de pronto un puti. Maldita. O sea, ya estos soldados se creen que todo les pertenece. Últimamente este local se parece más a un club imperial que a otra cosa. Ya, ya veo. O sea, literalmente es... Un bar nazi. Si no sobornamos a los soldados imperiales, no los dejan comerciar en nuestra propia ciudad. Sniff. Ahí delante se lo dices. Atreveos a plantarnos cara y veréis qué os pasa. Estos ya están súper guays. La capital imperial vector se encuentra en el centro de este continente. Me imagino. Oye. ¿Qué me ha pasado? ¡Oye! ¿Cómo no? Realmente este pueblo no tiene una mierda. Eso está dibujando la posada. Vamos a ver qué... Qué mierdas tenéis. Ah, plateada. Tengo una plateja de ceguera. A ver si confusión... Pues si hay que saber, físicos nunca fallan. Esto lo hemos tenido en algún momento. Pa, 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 pa. 300. Cada vez más caro, ¿eh? Pero bueno. Me quitáis el dinero. Oh, vaya, me acabo de dar cuenta que este es el perfil Que no está a 1080, así que al vídeo a lo mejor no se ve Súper mega, ultra chachi Como podría, esto no se puede subir, no Vale, pues nada Hay que ir a la capital del imperio, así que Que me muero Uf Próximamente Seguiremos Estoy malito de la garganta por si no os habíais Dado cuenta Pero bueno Esta, esta, esta O sea, la parte de esta ha sido increíble Me ha gustado un montonazo, mira, al norte está lo de las armas Y a la derecha lo del... A lo mejor pasamos por ahí Ya lo veremos, Ana, un saludo a todos Y hasta la próxima, adiós